Amanece en el país sub-30, donde las apariencias no engañan y el perro se come al perro. Allí, más precisamente en la ciudad radiónica, habitan dos rudos, sagaces y secretos detectives. Ellos son el fornido Apuesto y Rubio Orson, y el gigantesco Wells, cuya piel de ébano brilla como el ébano. Se trata de dos supermachos que esconden su verdadera identidad, trabajando como simples programadores radiales. Hace una semana, nuestros osados detectives recibieron el encargo de encontrar las 13 claves que aseguran la supervivencia en la escena musical. 13 claves que se perdieron al incendiarse el mapa del éxito, pero que ellos podrán recuperar si encuentran las 13 bandas más reconocidas del país sub-30, y cada una de ellas les da su secreto. ¿Cuál será la primera banda y cuál será su clave? Esa era la pregunta que Orson y Wells se hacían mientras se preparaban para una nueva emisión de su programa radial. Francamente, estoy desorientado, Wells. Solamente en Ciudad Radiónica hay más de 832 bandas con más de 5 años de vida, y escoger 13-13 nomás es muy difícil, es casi imposible. Yo creo que es mejor quejemos así. Mientras decía esto, una lágrima de derrota intentaba escapar de los ojos azules del Apuesto Orson, pero la voz balsámica del gigantesco Wells retumbó para darle ánimo. Serenidad y paciencia, pequeño. Hagamos lo que dice el corazón. Pero después de pronunciar estas estimulantes palabras, los sensuales labios del enorme negro se fruncieron en una mueca que delataba que él también estaba a punto de llorar. ¿El corazón? ¿Es el corazón que tiene que ver con este programa y con nuestra misión? No lo sé, pero eso me recuerda a alguien y me ayuda a no perder la esperanza de encontrar una luz al final del túnel. Necesitamos una banda que lleve más de 5 años tocando, que haya grabado por lo menos 3 discos, que tenga siquiera 5 éxitos, que sea popular en las calles y a las que las bandas jóvenes respeten. Si se trata de eso, nosotros te podemos ayudar. Orson y Wells giraron sus cabezas hacia la misteriosa voz que acababa de sonar y cuál no sería su sorpresa al ver las figuras de 6 peatones de luengas cabelleras que caían como cascadas sobre largos gabanes de cuero que flotaban al viento del oeste. Las palabras y los enigmas se atropellaban uno detrás de otro contra la nívea e incompleta aventadura de Orson pugnando por salir. Mientras los interrogaba, a los perspicaces y miopes ojos del negrísimo Wells escrutaban las caras de los miembros de 6 peatones. Están varios en el camino, se nos han quedado cantantes, bateristas de todo, pero ahí seguimos y vamos a sacar nuestro primer disco con toda. La canción estaba muy buena muchachos, pero pues lamento decirles que a pesar de sus buenas intenciones aún no cumplen con ciertos requisitos y pues no pueden ser elegidos. Extrañamente las fuertes palabras del apuesto detective no derrumbaron a los muchachos que en lugar de salir a patonear siguieron sentados. Fresco hermano, usted está equivocado, nosotros no estamos acá porque pensemos que tenemos la clave. Algún día la tendremos, si no para llevarlos a una banda que con seguridad la tiene. Eh, qué bien, ¿cuál es? ¿Y si cuál es? ¿Resa banda? ¿Resa banda? ¿Resa banda leas? ¿Resa banda? ¿Resa donde Runningal a Laut often. ¿Resa banda? ¿Resa banda? ¿Resa banda?